Paloma, paloma, pala, paloma Señoras y señores, ha llegado uno de los clásicos super especiales Para dedicarlo a los club de baile que hoy están acompañándonos para mi compadre Mi compadre Lala, esta noche ¡Dice! Galaxia Paloma, paloma, palomita Sácanos a bailar esta noche con el Galaxia ¡Dale! ¡Galaxia! ¡Vamos a bailar! ¡Súbe la paloma, palomita, pal paloma! ¡Pala, paloma, paloma! ¡Y que se arme el desmadre esta noche! ¡Ay, siempre camina, caminando, total panas! ¡Súbe la papá! ¡Pala, paloma, paloma, pala, paloma! ¡Hay agua! ¡Bienvenidos, estamos iniciando! ¡Súbe la paloma, paloma, pala, paloma! ¡Y dice! ¡Pala, paloma, paloma, pala, palo! ¡Sácala a bailar! ¡Y con asado tiempo en el Gran Caimán! ¡Galaxia! ¡Pala, paloma, paloma, pala, paloma! ¡Qué buena paloma, palomita! ¡Vuelve a volar! ¡Pala, paloma, paloma, paloma! ¡Dice! ¡Venga, sol! ¡Galaxia! ¡Nos tomamos un teclita, no! ¡Ahora! ¡Pala, paloma, paloma! ¡Pala, paloma, paloma! ¡Sale! ¡Ahí va! ¡Bienvenidos! ¡Estamos iniciando esta noche! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Súbele, comodiza! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vuela, paloma! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Súbele, comodiza! ¡Súbele, comodiza! ¡Vuelve a tu olvido! ¡Paloma! ¡Eh, palomita! ¡Paloma! ¡Sigue volando! ¡Paloma! ¡Paloma, paloma, linda! ¡Ela es Cristian! ¡Vuelve a tu olvido! ¡Ella es Jocelyn! ¡En la pista esta noche! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Dale, bonito! ¡Qué sabor! ¡Bienvenidos! ¡Esta noche! ¡Ahí está bailando mi compadre, Johnny! ¡Échale, Johnny! ¡Ahora! ¡Iván Salsa! ¡Iván Salsa! ¡Cheli! ¡Oye, qué sabor! ¡Dice! ¡Ajita! ¡Ahora! ¡Pala paloma, 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 pala paloma! ¡Qué buena paloma, palomita vuelve a volar! ¡Pala paloma, 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 pala paloma! ¡Hay un cigón haciendo tiempo en el gran caimán! ¡Así se baila para mi compadre en botas! ¡Galaxia! ¡Échale el sabor! ¡Pala paloma, paloma, pala paloma, pala paloma! ¡Qué buena paloma! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vuelve a volar! ¡Pala paloma, paloma, pala paloma! ¡Hay un cigón haciendo tiempo en el gran caimán! ¡Pala paloma, paloma, pala paloma! ¡Hay agua que tiene coco solo pa' allá, pa' allá! ¡Pala paloma, paloma, pala paloma! ¡Esta noche para un... ...que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo ¡Pala paloma, paloma, paloma! ¡Piense a te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del mundo ¡Más buenas y en las malas!